...ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera, una carrera laboral, además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí y sólo aquí nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hablaba Sánchez de bulos, de que los bulos de la extrema derecha, de la extrema extremísima, de los malos, malísimos fascistas, pero si es que el único que lanza bulos es él. Ayer mismo, miente como un bellaco, miente como un bellaco y en su casa lo saben, señor Sánchez. Ayer, vean, lo han visto ustedes con estas imágenes, que el señor Fijó dijo que la señora del presidente tiene que quedarse en casa. Dijo que no. Lo que dijo es que si se dedica a algún tipo de negocio no puede contratar con el Estado, por la situación de privilegio que tiene ella con respecto a su marido y a la posibilidad de que pueda haber un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez, si a nosotros no nos importa que tu mujer trabaje como trabajaba de contable, según el señor Negre, en los puticlub de su padre, no nos importa. No nos importa que trabajara en esa empresa de marketing que maltrataba presuntamente a los trabajadores, según una noticia, según el señor Negre, cosa que también tendrán que demostrar los jueces. No nos importa. Lo que nos importa es que tenga un máster, que esté puesta a dedo en este máster, y que de ese máster se dedique a captar fondos públicos. Fondos públicos que, curiosamente, luego da el presidente de gobierno. Eso sí nos importa. Y atención, eso también le ha importado a la fiscalía controlada por Sánchez, porque hoy la fiscalía del caso Begoña ha incubado diligencias contra Begoña Gómez. Atención, el mazazo que ha sufrido Pedro Sánchez hoy. Una más. Ya no solo tiene la denuncia de manos limpias, que está así pichipicha. La de hazte oír sí que es una querella con trasfondo y, además, se está incorporando más pruebas. Y, ojo, que también va Vox, que hoy ha incorporado más pruebas a este presunto edito de tráfico de influencias. En definitiva, amigos, lo que se ve la pareja de Moncloa, Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, los protagonistas de este culebrón tan dantesco, se ven cada día más acorralado. Y hoy veremos, y le vamos a explicar, cómo Begoña y Sánchez prepararon la falsa dimisión al estilo House of Cards, efectivamente, hicieron un teatro perfectamente planificado, lo hicieron hasta tal punto que se reunieron con el rey, se reunieron con el personal de Moncloa, para luego decir que continuaban. Pero, claro, ¿cómo se va a marchar Sánchez? Si ya tenía preparadas unas vacaciones en el Falcon. Esto es increíble. Pero el escándalo internacional, amigos, es algo sin precedentes. No solo Sánchez ya está quedando como lo que es, un dictadorzuelo de tercera, que está copiando el manual bolivariano de Hugo Chávez para implantar aquí una dictadura, sino lo malo es el desprestigio de España. Las empresas que quieren invertir y vean ese esperpento en la Moncloa, dirán, yo aquí no estoy ni un segundo. Porque, ojo, que Sánchez, lo que ha planeado ese falso sainete que iba a dimitir, lo ha planeado con la intención, amigos, de una huida hacia adelante. Atención que ya se dijo ayer que hay posibles pruebas de que también Sánchez esté implicado por malversación en el caso de Globalia. Atención que Pedro Sánchez y Begoña Gómez han dado un salto vacío y en ese salto vacío para intentar salvarse de la justicia van a intentar llevar a España a un callejón sin salida que se llama Venezuela. Y en esa Venezuela van a tratar, como hicieron los quisnes en Argentina, atacar, acabar con la prensa libre y con los jueces. ¿Para qué? Para librarse, presuntamente, de esos delitos que le podrían llevar a prisión. En definitiva, amigos, estamos en unos momentos muy delicados. Muy delicados, pero a la vez unos momentos que Sánchez no se esperaba. Sánchez no se esperaba la reacción de los grandes comunicadores de la sociedad española en general. Todos han salido en tropel, amigos, todos han salido en tropel para decirle a Sánchez que por aquí no va a pasar. Hoy, por ejemplo, Carlos Herrera ha dicho perfectamente, aquí te esperamos, Sánchez. Aquí te esperamos que intentes cerrar los medios de comunicación y acabarlos con los jueces. Ojo que esto puede terminar muy mal. En cualquiera de los casos el daño ya está hecho, pero Sánchez es capaz de todavía hacer más daño. Por lo tanto, todo el mundo tiene que estar en alerta máxima con un señor que está llevando el país a una auténtico catástrofe. Y atención, que es que Pedro Sánchez dice que él va a reformar la ley de los jueces, la ley del Poder Judicial para hacer el gobierno de los jueces, lo va a hacer cuando ni siquiera él tiene esa autoridad. Esa autoridad es del Parlamento. Ya habla como un sátrapa, si anda como un sátrapa, si habla como un sátrapa y vive en la Moncloa, se llama Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Nosotros aceptamos la propuesta, la enésima, en fin, excusa del Partido Popular en este caso, de que hubiera una mediación por parte de la Comisión Europea. No ha funcionado la mediación. El mes de abril es una fecha tope, un mes tope que nos puso la propia Comisión Europea para poder desbloquear esta situación. Bueno, si no es así, si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General de Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular a nada más y nada menos que el gobierno de los jueces. ¿Propondrá en el Parlamento un cambio de mayorías? No le puedo decir el cambio de mayorías o no. Lo que le voy a decir es que, desde luego, la responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General de Poder Judicial y lo vamos a llevar a efecto. Y espero, y ojalá sea así, cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante. Pero insisto, este es un debate viejo. Este es un debate en el que los oyentes de la cadena SER seguro que estarán hartos de escuchar cuándo se va a renovar el Consejo General de Poder Judicial. No es esto lo que me ha llevado a esta situación. Es un cúmulo de situaciones, desde luego esta, pero otras muchas que tienen que ver con esa maquinaria del fango. Y esa maquinaria del fango, tendremos que abordarla, tendremos que plantarle cara y tendremos que desvelar muchas de las piezas bien engrasadas del dinero que hay detrás de ello y, por supuesto, de una praxis que creo que está siendo muy lesiva para la democracia de nuestro país. Efectivamente, una praxis muy lesiva para la democracia del país. Pero es tu praxis. La maquinaria del fango. El hombre de los bulos. Hemos visto cómo mentía abiertamente al principio del programa. Cómo para él mentir es cambiar de opinión. Pero si cuando ponemos la palabra bulo o mentira sale tu cara de Pinocho. Es que es increíble. Amigos, este hombre sí que está creando la maquinaria del fango. La maquinaria de desinformación. Donde hay mucho dinero, sí, hay mucho dinero. A los medios paniaguados que crean desinformación para engañar a la opinión pública con mentiras, con bulos, con desinformación. Y todos esos medios están detrás de ti. Y a los que están contando la verdad, los que están haciendo su labor de servicio público, que es controlar al poder, quieres acabar con ellos. Igual que con los jueces, Sánchez. Si es que es muy claro. Y hoy todo esto el alcalde de Madrid, el señor Almeida, lo ha definido perfectamente. El señor Sánchez está detrás, presuntamente, de una trama criminal. Escuchen, Almeida, porque hoy le ponemos un 10. No tenía pensado tomar la palabra en este punto, pero dado que la señora Maroto me ha interpelado directamente sobre mi compromiso contra la corrupción, pues voy a responderla aquí desde la tribuna. Mi compromiso con la corrupción, señora Maroto, es luchar para que dentro de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, abandone lo antes posible la presidencia del Gobierno, el jefe de una trama corrupta, que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa, y hasta la última terminal del Partido Socialista. Ese es mi compromiso contra la corrupción, que el jefe de una trama corrupta, que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa, y el Partido Socialista, abandone el poder lo antes posible, siempre dentro de la democracia y del Estado de Derecho. Es su compromiso acabar con esa trama corrupta y reforzar la democracia, acabar con la amenaza que supone excepción para la democracia, es su compromiso, y de todos los españoles de buena fe, querido alcalde. Y con nosotros hoy tendremos un programa especial, un programa que además hoy, hay partido de Champions, y va ganando 0-1 en Madrid al Bayern de Múnich, pero como nosotros, amigos, no se lo pueden perder, estará Alejo Vidal Cuadras, que nos va a hablar de la última detención relacionada con su atentado. También estará con nosotros nuestro querido Gabriel Araujo, Antonio Muro, junto a Antonio Muro estará Sid Zimmerman, tendremos también a Sergi Fidalgo, desde Cataluña, en un programa que no se pueden perder. También tendremos una sorpresa. Ojo, que tendremos aquí a una de las personas que presuntamente fueron engañados, una de las creadoras de la Universidad Valley, esa empresa que formaba parte de la UTE de Barraves, que nos van a contar la trama de cómo se apoderaron de su empresa después de crearla. Una auténtica bomba que no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, también en la TDT de Aragón, en Huesca, en Zaragoza, en Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV y compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Desde los Estados Unidos de América también nos pueden seguir a través de Roku. Y como ya saben, desde el 1 de marzo ya nos pueden seguir desde los grandes lagos hasta la Patagonia a través de las cableras por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo para los guerreros, más guerreros que nunca y para nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes desde WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos, porque lo que hemos descubierto es cómo Sánchez utiliza el gobierno, las infraestructuras del Estado, los organismos del Estado como si fueran su cortijo. Lo que se ha descubierto hoy de la falsa trama que habían planeado Begoña Gómez y Pedro Sánchez Pedro Sánchez y Begoña Gómez ya es un insulto a todos los españoles. Desde el minuto uno, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, al parecer, según las informaciones de Bob Populi, habían planeado todo este sainete. Ayer, Pedro Sánchez decía que él había puesto el tuit por su cuenta y riesgo, que su mujer se enteró después y que luego, después del Comité Federal y de esas muestras de apoyo de cuatro abueletes, de cuatro abueletes violentos que no fue nadie más, que fueron dos mil personas de toda España. Dice, después de esas muestras de apoyo, en la madrugada del sábado yo decidí que tenía que continuar y mi mujer me dijo que tenía que continuar. Pero claro, mientras tanto, desde fuentes socialistas decían que él estaba muy tocado, que tenía un gran problema sentimental, emocional con su mujer, con sus hijas, que era impresionante la presión. Todo mentira, todo mentira, el hombre de los bulos y de las mentiras y que nos vaya a atacar y que diga que hay que cerrar los medios de comunicación porque dicen bulos, el hombre que más miente, desde el minuto uno, Pedro Sánchez, minuto uno, Pedro Sánchez al estilo House Oscar que hay un capítulo que hace lo mismo. Veanlo, la sede House Oscar dice abiertamente ese capítulo, voy a amenazar de emitir para luego ir contra los que me atacan. Y es lo que ha hecho. No solo hizo el Sainete, hizo esa película, se reúne con el rey, se reúne con la gente de Moncloa, les dice que seguramente tengan que abandonar y luego por otro lado han salido informaciones y estaban preparando sus vacaciones y ya tenía reserva al Falcon. ¿Cómo se va a perder una vacación sin Falcon para Pedro Sánchez? Eso sería no normal. Y después de todo esto, con la única intención de atacar a la prensa libre y a los jueces libres. Porque esto es una salida adelante de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya no solo tiene una salida a tirar para adelante como sea. No tiene presupuestos, es una apestada en Europa, no le quieren en ningún lado. Lo que acaba de hacer la prensa internacional le ha puesto verde, le ha salido todo mal. pero ¿qué es lo que pretende? Si acaba primero con los medios de comunicación, perdón, con los jueces libres, pues ya nadie le va a poder meter en la cárcel. Renuevo el Consejo General de Poder Judicial, meto a mi gente y meto todos los cargos que están vacantes en los altos sitios como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial, etc. Y durante 20 años controla la justicia y durante 20 años nadie toca ni a mi mujer ni a mí y luego a la prensa libre la machaco y la trituro. Porque claro, ¿cuál es el problema Sánchez de la prensa libre? Porque te están diciendo, te están haciendo una serie de preguntas. Dice, ¿cómo justifica usted, señor Sánchez, que le dieran a su mujer una cátedra a dedo sin tener la formación adecuada y esa cátedra se dedicara a la captación de fondos públicos? ¿Por qué no responde a esa pregunta? ¿Por qué no se le preguntó ayer el de Televisión Española al Pañaguao, amigos? ¿Por qué no se le preguntó? ¿Por qué no le preguntó el de Televisión Española desde que los grupos o las empresas que entraban en esa cátedra, los ejecutivos, pues curiosamente, luego recibían grandes contratos del Estado? ¿Por qué no le preguntaste eso, Fortes, a Sánchez, que lo tenías ahí o la de la cadena SER, que habla de los bulos? Pero si vosotros sois los del 11M, los de tres capas de canzoncillos, ¿qué estáis hablando? Dice, algunas personas que tienen tratos comerciales con su esposa luego reciben rescates públicos. ¿Por qué no le preguntó, Fortes? ¿Por qué no le dijiste oiga, es que su esposa que recibía patrocinios de Globalia y de Europa curiosamente recibieron más de mil millones en rescates públicos? Y por último, amigos, ¿por qué no le preguntan por qué el gobierno de España le ha dado directamente subvenciones a empresas donde Begoña Gómez es accionista? ¿Adjudicaciones directas, subvenciones directas? ¿Por qué no se lo preguntan a Pedro Sánchez? Todas estas preguntas no las quieren saberlas. Pero ahora hay que hacerle otra pregunta. Señor Sánchez, fíjense cómo lo tiene que estar viendo la Fiscalía para incoar diligencias contra su mujer. Porque, claro, la chapuza de manos limpias pues era una chapuza de denuncia, ¿quién va a decirlo? Pero la querella de acto oír no lo es, ni la de vos. Y esto va para adelante. Y ojo que también estás denunciada su mujer por el famoso cátedra de Acoputense. También está denunciada ante la Fiscalía Europea. También está denunciada ante la Oficina Antifraude de Europa. Y ya hay informaciones de que puede salir algo contra Pedro Sánchez. Delitos de malversación contra Pedro Sánchez. Y delitos de ocultamiento de información presuntamente contra Pedro Sánchez. Esto se calienta, por eso Sánchez tiene que acelerar, tiene que acelerar el golpe, amigos. Tiene que acelerar el golpe. Porque ya sabe cuál es su destino. Le han cogido con el heredito de los helados. Y todo presuntamente. Y recuerden, amigos, que no les engañen los de tres capas de calzoncillos, los de los periodistas estos paniaguaos, aborregaos, serviles, que son incapaces de hacerle una pregunta al amado líder. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a tener Alejo Vidal Cuadras. No solo va a hablar de política, sino que va a hablar de España a la deriva. Es un nuevo libro, amigos. Un libro espectacular que no se lo pueden perder. Luego, en la última parte del programa, vamos a hacer una larga y extensa entrevista a nuestro querido Alejo Vidal Cuadras, que va a estar aquí en el Mundo al Rojo. Pero, mientras tanto, quiero leerles esta noticia. Dice Pedro Sánchez y Begoña maquinaron la falsa dimisión para justificar una reforma de la justicia. Atención a esta noticia, amigos. O sea, porque ya Begoñita, que parecía que no ha roto un plato, me parece que es muy importante dentro del gobierno de Sánchez. Decían fuentes socialistas que se metía en decisión del Consejo de Ministros. Se metía. Y se metía a otras cosas, a lo mejor, en el bolsillo que no debía. Pero que hayan maquinado Begoñita y Sánchez, que hayan maquinado toda esta trama para luego ir contra los jueces y los medios libres, esto ya es de Aurora Boreal. Tenemos al otro lado de Escaida don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. ¿Cómo estamos? Pues cada día que le veo la noticia que tiene que comentar usted es más complicada, más sorprendente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esa última parte del culebrón del fin de semana, esa posible connivencia entre ambos para gestar todo el teatrillo, pues es realmente desconcertante. No hacía falta de todas maneras esa connivencia. Yo creo que Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Es decir, el sitio a donde han llegado de alguna manera no tiene ya marcha atrás. Es decir, el peligro para todos los españoles es evidente en cuanto de seguir así, de seguir adelante. Y esto, por mucho que los optimistas digan que no puede ocurrir, lo llevamos diciendo desde el día en que Pedro Sánchez prometió no gobernar con Podemos y al día siguiente le estaba abrazando o del mismo día que nombró a su ministra de Justicia, Fiscal General del Estado. Ha ido colocando todas las piezas dentro del tablero de las instituciones para garantizarse un control. Al principio podíamos pensar todos que era un control ideológico, un control por el poder. Evidentemente, lo que pasa es que yo no sé si premeditadamente o no, eso solamente la justicia lo podrá decidir. la actuación de Begoña Gómez por lo que hemos podido saber, las pruebas documentales escritas con su firma, lo que está en los archivos del Estado en cuanto a las subvenciones a empresas en las que ella tiene participación, todo eso nos va dando otra imagen de lo que ha podido ocurrir y ahora de repente nos encontramos que o bien porque no se enteraba o bien porque se enteraba de todo, Pedro Sánchez no tiene nada clara la salida a vista de que hoy por ejemplo como tú bien decías la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias, está la Fiscalía Antifraude, está la Fiscalía Europea, es decir, hay un manifiesto hoy mismo de más de 5.000 profesionales de la justicia, fiscales, jueces en contra de cualquier movimiento que pueda suponer el control de la justicia. La cosa está complicada. ¿Puede hacer maniobras Pedro Sánchez? Claro, puede anunciar como ya ha anunciado tomar medidas contra la prensa. Recordemos en los antecedentes algunos podrán decir que demasiado lejanos pero para algunas cosas a ellos les encanta recordar esa época la Ley de la Defensa de la República de octubre del 31 cuando hay un artículo que habla del descrédito de poder cerrar medios de comunicación que publiquen noticias que supongan el descrédito de la República. Es decir, tenemos ejemplos en Latinoamérica ya ha citado algunos del matrimonio Kirchner sobre todo de Cristina Kirchner cuando empezaron a salir todos sus escándalos de presunta corrupción. Bueno, de hecho, hay condena ya lo que pasa es que esta todavía no es definitiva porque está apelada y cuando empezaron a aparecer estos casos pues evidentemente el proceso que se siguió es el mismo. Envolverse en la bandera de la democracia, movilizar a la gente, inventarse o actualizar el término lawfare de prevaricación política o judicial y empezar a remeter contra los medios. Es decir, si de alguna manera Pedro Sánchez consigue esto pues evidentemente veremos que ya en España podremos decir totalmente que no existe un sistema democrático y que el régimen del 78 evidentemente se ha terminado. Es decir, el teatrillo que realmente fue un teatrillo escandaloso por la forma en que se montó y que se preparó en cómo condicionó a los suyos, a los ajenos y a todo el mundo para buscar una movilización que no existió pues se va a quedar en una imagen pública en Europa y en España absolutamente deteriorada. Eso sería lo de menos si no empieza a hacer movimientos legislativos que puedan poner en jaque la libertad de prensa y la independencia judicial. Pues don Antonio Muro muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo reciba un gran abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Y amigos tenemos que darle malas noticias no solo Sánchez nos da malas noticias el Valle del Muni va ganando 2-1 al Real Madrid pero esperemos que el equipo de Angelotti pues recupere. Y antes de seguir permítanme presentarles a don Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches don Alejo ¿cómo está usted? Buenas noches bien, bien, muchas gracias. Qué alegría verle a usted aquí y además verle también ¿eh? Sí, bueno ya estuve aquí hace... Estuvo con el programa de Luis Rosada hace mucho Sí, ¿verdad? Y por Skype se ha también entrado. Pero estoy mejor que la última vez que vine. Exactamente estaba usted hecho un chaval. Don Alejo voy a leerle la siguiente noticia dice jueces y fiscales se preparan tras el anuncio de Sánchez empieza un movimiento de presión al Poder Judicial Señor Cuadras Vidal Cuadras la presión que va a hacer Sánchez al Poder Judicial a los fiscales ¿cree usted que va a conseguir doblegar la poca resistencia ya que le queda? En la fiscalía por lo menos y en la judicatura. Bueno en todos los regímenes autocráticos lo que hace el autócrata es apoderarse de las instituciones del Estado y eliminar los contrapoderes ¿no? Es decir que su poder sea absoluto. Entonces en una democracia constitucional como es la española pues los poderes legislativo judicial ejecutivo son independientes entre sí están separados y esta es la base de la salud de una democracia ¿no? Entonces Pedro Sánchez que bueno desde que empezó su su etapa de gobierno ya siempre ha mostrado una inclinación hacia el autoritarismo ¿no? y al desprecio por las reglas de juego de una democracia liberal pues ahora está muy apurado está bajo mucha presión por el caso Koldo ¿no? Por el tema de su esposa y por la ley de amnistía ¿no? entonces como está bajo esta presión está muy fin contra la pared entonces ¿qué hace? lo que hace él siempre que es que se revuelve en como dicen ¿no? se revuelve sobre una baldosa o sea él es un especialista en regate entonces como ahora tiene ese momento para él difícil pues procura hacer algo que sea muy espectacular que sea inesperado y que centre toda la atención en ese asunto y se desvíe de las cosas que a él no le interesan que son las que acabo de mencionar ¿no? entonces yo cuando él publicó esa carta lacrimosa ¿la carta que están diciendo ya todos los medios que la preparó con Begoña Gómez? sí es posible sí pero a ver yo eso de ese cuento del hombre profundamente enamorado que quiere que le diga o sea a ver Sánchez pero eso lo sabemos todos no es que yo lo invente o le critique porque sí todos sabemos que Sánchez hace de la mentira su método de trabajo o sea dice blanco y a las 48 horas dice negro y se queda tan fresco esto lo ha hecho muchas veces con muchas cosas entonces bueno pues ahora lo que ha hecho ha montado este numerito y con qué fin pues en su en su anuncio de que seguía lo ha dejado bien claro quiere neutralizar a la oposición quiere controlar la justicia y quiere acallar a los medios de comunicación que en España todavía no comen de su pesebre ¿no? esto es lo que quiere hacer más claro no lo ha podido decir pero ¿qué pasa? que el Estado español es un Estado que tiene siglos los cuerpos de funcionarios de élite del Estado son GT con muy buena formación con principios casi todos ellos algunos algunos se dejan seducir por el poder pero la mayoría no por ejemplo los jueces los jueces en un 90% son gente seria que cree en su profesión que actúa con imparcialidad que aplica la ley con rigor entonces ese Estado ese Estado es difícil que un chiquilicuatre como Sánchez lo pueda controlar entonces yo creo que no podrá con el Estado y uno de los pilares del Estado es la judicatura ¿no? el sistema judicial entonces es natural que jueces y fiscales hayan reaccionado de manera enérgica ¿verdad? para decirles un momento hasta aquí hemos llegado entonces a mí esto me parece muy positivo y también los medios de comunicación que son independientes pues han de resistir cualquier intento de de mediatizarlos o de o de acallarlos entonces empieza una época en que Sánchez se va a enfrentar con la parte sana de la sociedad española y no creo que le salga muy bien pues vamos a continuar y vamos a continuar porque atención que Podemos pide a Sánchez cambiar directamente la ley para que el Congreso elija 16 de los 20 vocales del Consejo General Poder Judicial vamos a escucharlo El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha adelantado que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial si continúa el bloqueo del órgano que lleva más de 5 años caducado contribuir al buen nombre y al fortalecimiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia como es el Poder Judicial y además ha alertado ante medios digitales a los que ha acusado de esparcir bulos y estar financiados por el Partido Popular también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha como de determinadas empresas Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Televisión Española horas después de confirmar que continúa al frente del gobierno tras tomarse unos días para reflexionar en la que dijo que a partir de este momento se producía un punto y aparte creo que también sería bueno hacer un punto y aparte y abandonar el insulto en las Cortes Generales Asimismo se ha mostrado convencido de que el Partido Popular terminará citándoles tanto a él como a su mujer Begoña Gómez en la Comisión de Investigación en el Senado por el caso Coldo Yo estoy convencido de que a mi esposa y a mí por este tema nos van a llamar a la Comisión del Senado e iremos explicaremos lo que tengamos que explicar pero desde luego esto probará el que al final estamos ante una oposición destructiva que no da la batalla de las ideas de las propuestas y que mediante el amedrantamiento o el intento de ello de intimidación lo que pretende es pues imponer una agenda regresiva de este modo evitando concretar cuáles son las medidas necesarias para acabar con esta situación de crispación Sánchez ha señalado que habría que desterrar los insultos del Parlamento y así mismo ha rechazado a la desinformación y a los bulos ante esto y tras haber anunciado esta mañana que continuaría en el cargo como presidente del Ejecutivo asegurado que iniciaría conversaciones con el líder de la oposición voy a hablar con todos ellos es verdad que después de escuchar lo que ha dicho el señor Feijó pues ciertamente ya sé por dónde va a ir yo estoy muy convencido lo he dicho esta mañana de que por supuesto esta persecución este acoso se va a redoblar no van a parar para intentar rebajar el clima de polarización que se ha arraigado en el Congreso y en el Senado que el señor Sánchez lo que quiere básicamente es que la ley sea para los demás pero para él y su mujer no él vuelve al derecho de pernada pero atención que todo lo que ha dicho se parece muchísimo a lo que hacían por ejemplo el señor Chávez o los Kirchner aquí tenemos una noticia dice Sánchez tiene modelos Maduro habló de fango y fango de la justicia y Kirchner quiso hablar de la democratizarla directamente fíjense que dos pero vamos a seguir con más el modelo de Sánchez para la ley de medios es la ley de medios argentina el experimento de Kirchner que inspira a Sánchez para silenciar a la prensa y a otra más que le inspira la ley del Frente Popular que tenía Largo Caballero tenemos la ley de la segunda república que inspira a Sánchez prohibido difundir noticias que quedan en su crédito el señor Vidal Cuadra la verdad que los modelos de este señor son modelos todos de personajes siniestros totalitarios dictadorzuelos pues como fue en su momento Largo Caballero Maduro o lo Kirchner ¿no? Sí bueno sin duda pero él hace una cosa que es una técnica muy conocida ¿no? que es que atribuye a sus adversarios todos los vicios y defectos que él practica entonces esto es una técnica conocida ¿no? es muy típica y revela un gran cinismo ¿no? él dice por ejemplo oh atacan a mi familia esto no se puede consentir ¿no? ahora atacar a Isabel Díaz Ayuso con su padre su hermano y su novio eso sí se puede hacer ¿no? o a Rita Barberá bueno la pobre Rita casi me atrevería a decir que la mataron a disgustos ¿no? entonces ¿qué pasa? que él siempre atribuye a los demás aquello que él el acero entonces yo creo que la la técnica que él usa es muy peligrosa porque fíjese que él siempre apela emocionalmente a lo peor del ser humano ¿no? o sea él no apela a el trabajo el esfuerzo el mérito la honradez el estudio ¿no? no, no el espíritu de empresa no él apela siempre a la envidia al rencor al revanchismo al odio o sea él basa su éxito en excitar las bajas pasiones que todos los humanos llevamos dentro ¿no? por ejemplo toda esta historia del revisionismo histórico de querernos imponer una interpretación de la historia eso eso es una cosa inaceptable ¿no? porque ¿cuál es su método? divide a los españoles en dos estos son los malos un muro que nos separe de los malos yo soy el muro un gobernante un hombre de estado de nivel de categoría no sé un Adenauer un Churchill no sé o sea un hombre de estado un Charles de Gaulle ¿no? estas figuras ¿qué hacían cuando gobernaban? hombre procuraban unir a los ciudadanos procuraban que la sociedad viviera en armonía al servicio de intereses comunes fundamentales porque la pluralidad política la contienda electoral eso es sano en una democracia pero el hombre de estado la persona de categoría intelectual y moral cuando gobierna procura que haya una serie de valores de principios de cuestiones de interés general del estado donde todas las fuerzas políticas coincidan ¿no? no busca enfrentar a los ciudadanos entre sí porque una cosa es las elecciones y los partidos compiten que eso está muy bien y otra cosa es deshumanizar y descalificar al adversario como enemigo o sea la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt ¿no? o sea el enemigo no vamos a ver yo no soy socialista como es bastante conocido ¿no? pero yo no tengo por qué considerar a los socialistas mis enemigos serán gente que piensa diferente y que en unas elecciones o en un debate político yo procuraré que mis opiniones y mis ideas pues prevalezcan sobre las suyas ¿cómo lo haré? con argumentos con propuestas que la gente encuentre atractivas demostrando que lo que ellos proponen no funciona o ha dado malos resultados pero en un clima de respeto mutuo Sánchez no hace eso Sánchez le tengo que interrumpir porque acaba de empatar el Real Madrid acaba de empatar el Real Madrid en el minuto 83 le enviamos nuestra enhorabuena desde aquí vamos a vamos a seguir amigos porque lo de Sánchez es increíble vean esta noticia atención habla de falsa campaña de PSOE contra los bulos pero están imputados dos socialistas por crear bulos contra el Partido Popular en plena campaña sanchista contra los medios y luego otra noticia que tenemos que leer le dice la puerta incógnita por la que Sánchez entró Zarzuela para ver al Rey dice es la misma que utilizó el equipo de televisión española para llevar el mensaje grabado de don Juan Carlos que frenó el golpe de estado del 23F mientras un coche Cebo salía por Somontes señor Vidal Cuadras luego hay otra cosa muy importante dice dimitir para quedarse la escena de House Oscar que Sánchez ha copiado punto por punto hasta el final es increíble por un lado que detengan a dos personas imputados a dos personas del PSOE por hacer bulos contra el Partido Popular luego como Sánchez utiliza su majestad el Rey y para colmo que copie literalmente un capítulo de House Oscar le ha de amenazar para dimitir para luego quedarse y atacar al contrario esto ya es un poco ridículo sí pero no olvidemos que él no se rige por las reglas de juego de una democracia seria él es un usted usted no sé si recuerda que al pintor Salvador Dalí cuando vivía le llamaban a vida dólar que se preocupaba de ganar mucho dinero y montaba todos los espectáculos y todas aquellas digamos fantasías y construía un personaje para que pero todo lo hacía siempre pensando en el dinero ¿no? bueno Sánchez lo hace todo de cara al poder o sea no le importa el medio que utiliza es decir él a veces se ha dicho que es un personaje maquiavélico no él no es maquiavélico Maquiavelo decía es verdad que el gobernante puede aconsejaba para el buen gobernante no para el malo no pero lo que decía Maquiavelo en el príncipe es que si un gobernante por el bien del estado ojo tiene que mentir o tiene que caer en una acción inmoral por la gloria y el bien del estado lo puede hacer pero es que él no hace eso él miente engaña fomenta el enfrentamiento indulta a golpistas intenta apoderar nombra fiscal del estado a una ex ministra de justicia o sea pero él no hace todo eso por el bien del estado y la gloria de España porque todo eso desprestigia a España y la debilita todo lo hace por él he leído hoy en una crónica de un periódico de gran circulación que un socialista que no cita del nombre comenta está entrecomillado Pedro solo piensa en Pedro y efectivamente o sea entonces él tiene una personalidad en este aspecto obsesiva ¿no? es decir él solo tiene un objetivo que es el poder y no le importa lo que tenga que hacer para conservarlo por ejemplo ahora ha hecho una cosa que francamente no es muy presentable utilizar a su esposa la ha utilizado de una manera y a las hijas y a las hijas también sí o sea eso eso una persona con un poco de nervio moral y de de dignidad y de decencia no lo hace ha utilizado a su mujer de una manera que a mí me parece francamente repulsiva ¿no? entonces hemos de entender que bueno los azares de la política y los han llevado a que está en la presidencia del gobierno un individuo que solo tiene un objetivo en la vida lo que ha dicho este correligionario suyo ¿no? Pedro solo piensa en Pedro entonces claro eso es un gran peligro para la nación un gran peligro vamos a hablar de este bloque de esta última noticia que dice que mazazo atención mazazo a Sánchez la fiscalía provincial incó a dirigencias tras la denuncia de acte oír a Begoña Gómez señor Vidal Cuadras estamos hablando de que la fiscalía controlada por Pedro Sánchez la misma fiscalía que había dicho que había que desestimar la denuncia primera de manos limpias ahora empieza a incoar diligencias más se va a poner a investigar la misma supuestamente que transmitió los datos del novio de Ayuso o sea que no es una persona digamos muy fiable pero si ya está viendo que hay mucha chicha lógicamente tienen que empezar a intervenir porque el juez ya va a iniciar también la investigación ha llamado testigos etcétera 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 esto como ha tendrido que sentar en Moncloa que se le revelan hasta hasta los fiscales bueno la verdad es que esta acción del fiscal de este caso a mí me parece reconfortante porque los fiscales como usted sabe son una estructura jerárquica ¿no? jerárquica una estructura jerárquica el que está por debajo obedece al que está por arriba en el ejército pues un capitán obedece al coronel y un sargento obedece al teniente o sea eso va así bueno o no sé en la iglesia o pues un párroco obedece al obispo el obispo obedece al papa bueno entonces la estructura de la fiscalía es jerárquica o sea que los fiscales tienen una escala y el fiscal general puede dar una instrucción a un fiscal de sal o a un fiscal provincial y tiene que obedecerme salvo que considere que esa orden o esa instrucción va en contra de la ley entonces puede decir no perdonen yo esa orden no la cumplo eso es como si un militar en una guerra entra en una ciudad y su superior dice mate a todos estos niños y el militar dice mire no o sea yo no voy a matar a estos niños entonces el fiscal claro es famosa aquella frase de Sánchez de quien depende la fiscalía entonces pero claro el olvida que el fiscal aunque esté en una estructura jerárquica tiene un límite a su obediencia que es la ley entonces claro él ha intentado apoderarse la fiscalía nombrando primero a Dolores Delgado Dolores Delgado nombró o les recomendó que nombrase a la actual que es un vamos un una nulidad no era una una persona que era la mano derecha de Delgado y entonces que han hecho pues cuando han nombrado fiscales de la escala superior por ejemplo de Sala o tal curiosamente nombran muchos más fiscales de su cuerda que no fiscales que no sean de su cuerda que son la mayoría entonces eso ya demuestra que actúan de mala fe entonces que este fiscal haya decidido abrir actuar en este caso y recomendar que efectivamente se acepte y tal eso a mí me parece reconfortante y por eso le digo que Pedro Sánchez en su obsesión por el poder comete errores por ejemplo enemistarse con Israel eso no es muy inteligente sabe usted porque hay enemigos que que matan no que son gente que son gente seria enfrentarse a la judicatura enfrentarse a la fiscal yo creo que está pisando unos callos que le pueden costar muy caro pues efectivamente amigos la verdad que la rebelión es total los grandes comunicadores han dicho que aquí esperan a Pedro Sánchez los jueces están en pie de guerra algunos fiscales también y sobre todo el pueblo español que no va a permitir que Sánchez pues aplique los métodos bolivarianos pero antes de irnos a publicidad pues yo le voy a hacer una recomendación a todos ustedes ahora que llegan las comuniones que llegan las bodas imagínense que se tienen que poner el traje y no le cabe y no tiene tiempo para comprarse otro pues yo tengo la solución con el pack express amigos ustedes podrán adelgazar hasta 48 en 48 horas hasta 2 kilos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática amigos vayan ya a naturhaus.es o la tienda más cercana y quítense en solo 48 horas esos kilos de más nos vamos a ir a publicidad y volvemos muy pronto pero no se me vayan porque atención vamos a seguir hablando atención de una bomba informativa se acuerdan de esa empresa de Barrabés que formaba parte de la UTE que luego ganó el concurso ese concurso de la forma que lo ganó pues la persona que formó una de esas empresas de la UTE va a estar aquí y va a explicar los métodos de los socios o de los contactos que recomienda Begoña Gómez para que ganen luego contratos que da el gobierno de su marido no se me vayan porque es una auténtica bomba informativa todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento o balado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más exclusivo del зем masked telefónel 채bejá en el mar